Durante el último fin de semana una mujer realizó la denuncia en la comisaría de la mujer explicando que había sufrido un abuso sexual en el interior de este boliche, de boliche chocolate. Aparentemente la situación habría ocurrido en el sector VIP y la persona involucrada sería un hombre mayor de edad. Esta chica de 18 años explicó que había ingresado al boliche junto con una amiga y que la habían hecho pasar horas más tarde al sector VIP. En ese lugar habría ocurrido el abuso sexual que denunció en la comisaría de la mujer y que por estas horas está siendo analizado en la fiscalía del doctor Mauricio del Cero. Por estos momentos lo que se analiza es el testimonio de la joven y las actuaciones policiales que se realizaron en la comisaría de la mujer, que es el lugar donde se recibió la denuncia. Por el momento desde la fiscalía informaron que no se van a realizar mayores actuaciones en lo inmediato y que se van a tomar el día de hoy para analizar la veracidad del testimonio de esta chica de 18 años que reiteramos realizó la denuncia durante el último fin de semana y que involucraría a un hombre mayor de edad quien habría sido la persona que le practicó el abuso sexual a esta chica en el interior del boliche chocolate durante el último fin de semana.